Música Muy buenas bricoladores y locos del bricolaje Mi nombre es David Meseguer y esto es Bricolea con David M Lo primero y ante todo deciros muchas gracias a todos mis suscriptores A toda la gente que comparte y comente mi canal Y si es la primera vez que me ves, por favor, considera ver el vídeo completo Y decidir si me apoyas con un like o me das manito abajo Hoy voy a intentar explicaros uno de los mayores calentamientos de cabeza Que creo yo que hay en el mundo del bricolaje o en la construcción de muebles Por lo menos cuando yo empecé fue el más grande que tuve Las demás cosas con la práctica las puedes ir cogiendo Pero los cajones es como un tabú Hoy os voy a explicar el método que utilizo yo para delimitar en un armario En este caso el que tengo detrás En este hueco vamos a hacer tres armarios Dos de ellos los vamos a hacer a la misma medida Y el de abajo lo vamos a utilizar para hacer un cajón Y colocar una caja como esta En esta posición Cuando nosotros hagamos un corte le apretemos al cajón Y el cajón salga con la caja automáticamente Eso es un sistema con las guías telescópicas Que os dejo una etiquetita por aquí arriba De como instalar guías telescópicas En este caso vamos a utilizar una que me parece que el sistema se llama pulsar Que es que cuando tu le pulsas el cajón sale solo Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer esto Le pulsamos con el pie El cajón sale Nosotros cogemos el desperdicio que hemos utilizado en la higletadura Y lo echamos aquí Y con el mismo le empujamos y el cajón se mete para adentro Ese va a ser una de las funciones que va a tener ese hueco Como es muy alto No lo vamos a hacer todo el total Sino que vamos a hacerle la parte de abajo En relación a la medida de la caja Y luego le vamos a hacer dos cajones En la parte de arriba Para guardar otro tipo de utensilio Con todo esto dicho Vamos a ponernos a ello ¡Empezamos! Bueno, empezamos tomando la medida del armario interior Tomamos la parte de arriba y la parte de abajo Y nos quedamos con la medida más pequeña De ahí pasamos a sacar la delimitación más de los cajones Como podéis ver aquí tenemos ya La delimitación del armario con sus medidas hechas Tenemos el armario medio interior 770 de alto Y 610 de ancho Lo primero que tenemos que tener en cuenta Son dos cosas La primera Que la medida de los cajones no es la misma medida que los frontales ¿De acuerdo? Son dos medidas diferentes Segundo Tenemos que saber el grosor de nuestra guía ¿Cuál es? En mi caso miden 13 milímetros cada una En total 26 ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque ahora para poder sacar la delimitación Desde un lado al otro Tenemos que tener en cuenta las guías Otro aspecto bastante importante Es como vamos a hacer la estructura de nuestros cajones En mi caso yo siempre utilizo esta forma Que es con los laterales por dentro del frontal También puedes hacerlo por fuera del frontal ¿De acuerdo? Así Como el lado derecho Yo siempre utilizo El formato este El de la izquierda ¿Por qué? Porque yo saco la medida Y solamente tengo que cortar el frontal Y ya la guía la coloco aquí en este lado Para mi es más sencillo Pero si lo haces de esta manera También vale Tienes que restarle 16 y 16 de este lado ¿Vale? Y lo que te dé Pues el total Para mi es más sencillo esto ¿Vale? Vamos a sacar ¿Cómo lo hacemos? Pues 610 610 que es la medida anterior Del lado del armario Lo restamos por Los 26 Que tienen Ambas guías Y nos da 584 Pues Ya tenemos La delimitación De El frontal Esta va a ser la medida Del frontal de nuestro cajón Luego le colocaremos la guía en los laterales Y nos dará El total 610 Ahora tenemos que ver La altura que queremos nosotros Yo en mi caso Le voy a dar 120 Y de fondo Yo le voy a dar 60 ¿Vale? ¿Por qué le doy 60? Porque la guía mía Mide 60 La puedes comprar La guía De 50 De 55 De 60 De 65 Van así Van en esa medida ¿Cómo sacamos Esta parte de aquí En la lateral? Pues simple Si queremos que nuestra guía Que tenga 60 Que es el total De la guía Le tenemos que restar El diámetro De las tablas En mi caso Es 16 Pues son 16 16 32 Menos 32 Y nos daría el 568 568 sería La tabla Que tenemos Interior Del cajón Pues bueno Ya tendríamos Sacada La estructura Con las medidas Exactas Que tiene nuestro cajón Ahora Una vez que tenemos Eso hecho Pues simplemente Tenemos que colocarlo En su sitio En este caso En el interior De nuestro armario Aquí tenemos Dos medidas Que tenemos Que tener claras Siempre Que son La parte de arriba Y la parte de abajo Yo siempre Les dejo 20 milímetros Y entre Espacio De armario Y armario Les dejo 30 milímetros ¿De acuerdo? Siempre ¿Por qué Les he dejado Aquí 20? Os lo explico Ahora mismo Aquí tenemos Dos Dos aspectos Importantes Yo he señalado Aquí Una capa Una línea Virtual ¿Vale? Que es La mitad Del armario Del Del cajón La mitad De entre un cajón Y el otro Que daría Si es 30 Daría 15 ¿De acuerdo? ¿Por qué he hecho eso? Porque Ahora vamos a sacar Los frontales ¿De acuerdo? Y para sacar Los frontales Tenemos que tener en cuenta Que Van a la mitad De un cajón Y a la mitad Del otro Entonces Si le dejamos 30 Pues la mitad De 30 son 15 ¿Vale? Y luego le dejamos Un milímetro En la parte de arriba Y un milímetro En la parte de abajo ¿Para qué? Para luego Cuando vayamos a montar Nuestros frontales Colocar nuestra plantilla De 2 milímetros Y así cuando Coloquemos el frontal No nos topa El de arriba Con el de abajo ¿De acuerdo? Eso Es una manera Luego ¿Cómo sacamos ¿Cómo tenemos aquí La medida Para sacar El frontal? Pues es sencillo Con una sencilla suma Cogemos Y sumamos 20 Más El cajón Que son 120 Más 15 Pero hay que restarle Un milímetro Que son 14 En total Sería 154 Vale Pues 154 Es lo que mediría Nuestro frontal La parte frontal Del cajón Desde este punto Hasta este 154 El cajón De abajo Pues sería Exactamente igual Lo único Que pasa Que como hemos puesto La parte de abajo Que tiene 20 Igual como la de arriba Pues Sería el mismo procedimiento ¿Vale? Es 120 Del cajón Más 14 De la parte De arriba Total 154 Es el mismo proceso Vale Una vez que lo tenemos Las dos cajoneras Sacadas De la parte de arriba Vamos a sacar La parte de abajo Cogemos 154 Que es el primer cajón Lo multiplicamos Por 2 Y nos da 308 A 308 Le tenemos que sumar 4 ¿Vale? Porque es Las dos medidas Que tenemos Entre cajón y cajón Y nos da 312 De esos 312 Tenemos que restarle A lo que es el armario Que son 770 Y nos da 458 Pues 458 Es La medida Que tiene que tener Nuestro frontal de abajo Desde Este punto Hasta El punto de abajo 458 Pues ya tenemos Delimitados Tanto los cajones Como los frontales De esta manera Tan sencilla Se puede sacar De la limitación De cualquier Armario que tengáis O que queráis construir Pues nada Espero que haya servido De utilidad Y espero que lo pongáis En práctica Pues nada Con esto dicho Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!